El diputado de Integración Nacional Walter Muñoz denunció públicamente en un video en sus redes sociales que fue censurado por la presidenta del Congreso Carolina Hidalgo. Según este, la diputada del PAC no le permitió integrar la comisión que analizará la reforma al reglamento legislativo cuando ya las demás fracciones minoritarias se habían puesto de acuerdo para que este fuera el integrante. Tanto el Frente Amplio como el Partido Republicano Social Cristiano y el Partido Intersector Nacional tienen el derecho de nombrar un representante. Bueno, decidimos que fuera yo por razones que en este momento consideraba por la experiencia que tenía para ir un poco a conversar sobre el tema. Y la presidenta simplemente dijo que ella tenía la decisión final de decidir quién va y quién no va. De manera que consideramos que eso es inoportuno porque empieza mal la comisión en donde ya se ve que el interés es solamente tener un grupo de personas que aprueben los proyectos y ya tiene vía rápida, entonces eso es inconveniente para la democracia parlamentaria. El diputado aseguró que Hidalgo tiene temor de que en la comisión hayan legisladores que no comparten las propuestas presentadas. Me parece que ella tiene temor de que, como lo hicimos en el plan fiscal, vayan personas que realmente desenmascaren un poco algunas reformas que no convienen al funcionamiento parlamentario. Nosotros estamos de acuerdo en que la Asamblea funcione de la mejor manera, pero no estamos de acuerdo con la censura, no estamos de acuerdo con callar a los diputados cuando tienen que hablar. El lugar de Walter Muñoz en dicha comisión fue tomado por la diputada del mismo partido, Soyla Rosa Bolio. Por su parte, Costa Rica Noticias intentó obtener una declaración de la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, pero es la encargada de prensa en un síndico que se encontraba una actividad con el presidente de la República. El saldo, el saldo, el saldo con el pacto.